Cadena 30, la televisión más abierta. Oiga, le cuento que las niñas basquetbolistas de Puebla, las bayonetas, no paran, ¿eh? Resulta que ahora concluyeron su participación en la primera Copa del Caribe de baloncesto y fueron consideradas como las mejores de todo el certamen. En la categoría femenil sub-14 y sub-12, las bayonetas terminaron invitas. Un enorme logro y por supuesto un aplauso, un aplauso a estas chiquitas que no han hecho sino poner el nombre de México muy en alto, primero ganando el Mundial en Argentina, o sea, le ganaron prácticamente a todas las demás chiquitas del mundo que fueron a participar en aquella justa, igual que los niños triquis de Oaxaca, ¿no? Que ellos, con la particularidad de que ellos sin tenis, ¿no? Ellos pues juegan basquet sin tenis, juegan descalzos y así es como les gusta jugar porque claro que les regalaron después los tenis y dijeron, no, yo sin tenis, o sea, sí me sale mejor. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.